Cada mañana se anunció la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar cintura era feliz Era una buena idea que hará cosas su herida De la novela, de la televisión, contarnos todo Estar eternamente el juego limpio de la seducción Las peleas terminarlas siempre te lloro Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando dueña ganas de dormir y acariciar Medio día era una aventura en la cocina Se divertiría Se divertía con mis ocurrencias y reía Y hará caricia en la viva, bajó en nuestra chimenea Era sencillo pasar invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar al suspirar Y sentirá que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Te extrañarás Llorarás por mí Por las caricias Caricias que te di El amor que te brindé Nunca te hizo sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Que no habrá vida después de ti Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Verdad novedad en la televisión Contarnos todo del amor Me excaricias Todo el amor que te di Me extrañarás porque me amas a mí Y siempre recuerdo los momentos de ayer Me extrañas, me extrañas, me extrañas Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Al suspirar Me va a extrañar Amar eternamente, hoy, mañana y siempre Me va a extrañar Me va a extraño Novedad en la televisión Me va a extrañar Me va a extrañar Oh, yeah